Estamos otra vez en el mismo bar Sin saber qué decir, sin saber qué hacer Es otro día igual que pasa por pasar No sé ya qué pensar sobre nuestro amor Sin darnos casi cuenta Ha transcurrido un año, un año más de intentos De ahorros muy modestos Mas todo es tan difícil Que en nuestros sueños mueren Antes de nacer ¿Por qué no quiero hablar del amor de los dos? Estamos otra vez en el mismo bar Estamos otra vez mirándonos los dos De pronto me sonríes sin ninguna razón De ganas de besarte Y de estar junto a ti Y tú, mi amor Tú me preguntas ¿Por qué soy siempre ausente, siempre de mal humor? ¿Por qué no quiero hablar del amor de los dos? Estamos otra vez en el mismo bar Estamos otra vez mirándonos los dos De pronto me sonríes sin ninguna razón De ganas de besarte Y de estar junto a ti ¿Por qué no quiero hablar del amor de los dos? ¿Por qué no quiero hablar del amor de los dos? ¿Por qué no quiero hablar del amor de los dos?